Parque El Salvador, una propuesta diferente de cementerio jardín ubicado en un entorno natural a sólo 7 minutos de Valladolid, en Santovenia de Pisuerga. A la hora de planificar el futuro de su familia, no olvide que Parque El Salvador es el único cementerio que vende a perpetuidad. Grupo El Salvador, servicio funerario integral, haciendo sencillo lo más difícil. Seguimos con heladas generalizadas por toda la provincia y vuelve la lluvia, quizá también la nieve. ¿Qué tal están? Muy buenas tardes y bienvenidos al tiempo de la 8 Valladolid. Es lo que nos dice la Agencia Estatal de Meteorología. Esa nieve probable en las horas centrales del día, curiosamente, a eso de las 3, de las 4 de la tarde, aproximadamente pueden caer esos copos de nieve que vamos a ver reflejados también en nuestro mapa de previsión. Con esa cota que baja hasta los 800 metros, así que estaremos preparados, también cámara en mano, por si hay que grabar ese vídeo y luego nos lo mandan, ya saben, luego les recordamos el número. Vamos ahora a ver las fotos, precisamente, que nos mandan ustedes cada día a nuestro número de WhatsApp y que reflejan también, bueno, pues el tiempo. Esas heladas generalizadas como refleja esta fotografía que nos manda nuestro espectador José Manuel Andrés desde el municipio de Mejeces. Cielo totalmente despejado, día despejado, hoy en Valladolid, capital. Imagen que nos manda Miguel Ángel Sanz. Algo más de nubes, muy bonita esta imagen, desde Sardón de Duero, fotografía de Valentín Rodríguez. Nubes también, ese sol que se está ocultando entre las nubes de Laguna de Duero, imagen de Miguel Llanos. Y terminamos con esta fotografía simpática que nos manda Florencio Cano. Así ha amanecido hoy su coche desde el municipio de Curiel de Duero. Nos decía, 5 grados bajo cero, nada más y nada menos. Bueno, a Florencio, que le ha tocado rascar el coche un poquito. Hay trucos, ¿eh? Para que no se hiele el cristal. Bueno, eso lo haremos en otro capítulo o si no también en el magazine. Vamos ahora con el mapa de previsión para mañana. Es que en principio, como nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, mañana va a ser una jornada. Bueno, pues con cielos, a pesar de estar hoy bastante soleado, mañana cambia un poquito el tiempo, se nubla bastante. De hecho, como les decíamos, vuelven esas precipitaciones. Tampoco van a ser demasiado cuantiosas, pero sí que pueden darse, además, como estamos viendo en los iconos, de forma tormentosa. Y, como decíamos, a mediodía, más o menos entre las 12 y las 5 de la tarde, podíamos decir, esa probabilidad de precipitación se puede convertir en nieve, sobre todo en los puntos del sur de la provincia. ¿Qué sucede con las temperaturas? Pues que siguen muy frías. La verdad es que en algunos puntos varían. Nos quedamos con 6 de máxima en la capital, 1 bajo cero de mínima, 3 bajo cero en Portillo, en Tudela. Y, curiosamente, al este de la provincia es donde esas temperaturas mínimas van a bajar menos. Todos los días es al contrario, 0 y 1 grado positivo en la zona de la Ribera del Duero. Pero fíjense, 4 grados bajo cero en Rueda, Tordesillas, Villalar de los Comuneros. Y atención, como decíamos, a esos iconos, acabamos de verlos pasar por aquí, de nieve, más probables en el sur de la provincia, en las horas centrales del día. Esa probabilidad de nieve dispersa y débil, también hay que decirlo. Mañana, por tanto, va a ser una jornada con cielos bastante cubiertos, bastante grises, con esas precipitaciones más probables, como decimos, a mediodía, con temperaturas variables. En algunos municipios suben, en otros bajan. De cara a los próximos días parece que se estabiliza todo un poco. El viernes, 6 grados de máxima. También el sábado, la misma el domingo, y las temperaturas mínimas se quedan en cero en la capital, 2 bajo cero el domingo. Aquí se recuperarían ligeramente, pero bueno, ya saben que si hay cambios, se lo contamos aquí cada día en el tiempo de la 8 Valladolid. Lo que les contamos, de cara a la jornada de mañana jueves, vuelven las lluvias, no serán de manera cuantiosa, y esa probabilidad de precipitación en forma de nieve. Desde aquí les animamos, por supuesto, a que cojan el teléfono móvil en horizontal. Eso sí, ya saben que les estamos mostrando el número de WhatsApp y nos lo manden porque la verdad nos hace ilusión recibir esas imágenes de nieve que en la provincia no tenemos la suerte de poder grabarlas muy a menudo. Nosotros ya nos vamos despidiendo, como les decimos, recordándoles este número de WhatsApp y deseándoles que pasen un feliz resto de jornada. Gracias por acompañarnos. Gracias. 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 Gracias.